¿Qué es la Ciudad de Tolguín? Es lo que necesita la provincia, que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, desde muy chiquitos, desarrollen lo que ellos hacen a la excelencia. La tecnología, la creatividad la tienen afrol de piel y que sea el Estado quien lleve adelante estas políticas de oportunidades para todos, realmente es para destacar. En lo personal, muy contenta, entiendo que viene de la mano con el trabajo que viene haciendo el Intendente de la Ciudad, brindando oportunidades para todos los tolguinenses. En dos momentos de las palabras que tuvo la Ministra de Educación, por un lado habló de un nuevo paradigma de educación, y en otro lado también agradeció profundamente a los legisladores por su presencia y por el apoyo constante. La verdad que desde la Cámara Legislativa se vienen acompañando las iniciativas que vienen desde el Ejecutivo Provincial para poder llevar adelante distintas herramientas desde lo educativo. Hace muy poquito aprobamos la Ley de Emergencia de Infraestructura Educativa, que yo en eso siempre soy muy clara y entiendo, conozco el ámbito educativo, y no nos tiene que asustar la palabra emergencia, es necesario. Las escuelas se usan muchas en tres turnos, de lunes a viernes, los días sábados y domingos también hay actividades. Entonces es lógico que se necesite mucha inversión. Por eso salió una ley por unanimidad. Y con respecto a lo que dijo la Ministra de un nuevo paradigma, es eso, ¿no? Hoy ya nos tenemos que olvidar del aula con el pizarrón y los pupitres. Hoy los alumnos tienen una participación muy importante. Hay un trabajo articulado entre los alumnos, el docente, los padres. Y ya el polo creativo forma parte de esto, ¿no? La creatividad de los alumnos forma parte de esto. Y hoy que puedan desarrollarla, sinceramente, viene de la mano con los cambios que se vienen dando y que se van a dar en la Argentina y en el mundo.